Música Estando allá en el oriente yo me encontré Con la mirada de una bonita mujer Estando allá en el oriente yo me encontré Con la mirada de una bonita mujer Yo me quedé complacido Igual que mi grupo amado Recorriendo los caminos Ay, del pueblo venezolano Llevando un vallenato pa' aquí, vallenato pa' allí Vallenato pa' allá Bailando con mi rima vallenato A todito yo lo pongo a vacilar Llevando un vallenato pa' aquí, vallenato pa' allí Vallenato pa' allá Bailando con mi rima vallenato A todito yo lo pongo a vacilar Caracas, Caracas Como me gusta esa ciudad Pero que lindas muchachas Las que tiene Puerto Ordaz Caracas, Caracas Nadie lo puede negar Pero que lindas muchachas Embarque y si meto ahí Lai, 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 lai... Lai, 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 lai... Después llegué al occidente y yo me encontré Con la mirada de otra bonita mujer Después llegué al occidente y yo me encontré Con la mirada de otra bonita mujer Yo me sentí complacido en tierras venezolanas Ese público querido hay que lo llevo en el alma Llevando un vallenato pa' aquí, vallenato pa' allí Vallenato pa' allá Bailando con mi rima vallenata A todito yo lo pongo a vacilar Llevando un vallenato pa' aquí, vallenato pa' allí Vallenato pa' allá Bailando con mi rima vallenata A todito yo lo pongo a vacilar Caracas, Caracas Como me gusta esa ciudad Pero qué lindas muchachas Las que en Maracaibo hay Caracas, Caracas Nadie lo puede negar Pero qué lindas muchachas Las que en San Cristóbal hay Lle, 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 Lle Lle, 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 Lle ¡Suscríbete al canal!